Neofigurativismo El neofigurativismo es un movimiento pictórico, también llamado nueva figuración, que reacciona contra la estética institucionalizada del informalismo y propone un retorno a la figuración aun que sobrepasa los estrechos límites de la representación especular del objeto de que se trate. Características Poseen iconografía de mayor complejidad. Mezcla de elementos provenientes de campos diversos, de los dibujos animados, de la publicidad, etc. Combinación heterogénea de materiales y técnicas telas, superficies metálicas, pintura acrílica, óleo, esmaltés, etc. siguiendo una línea pop. En general composiciones abigarradas. Medios mezclados. Modelado, modulado, abstracto, figurativo, partes geométrica, gestual, exagerado. Colores intensos, llamativos y fluorescentes. Espacio fragmentado en un soporte más de un espacio, donde cada uno de ellos tienen autonomía. Ilustración Se denomina ilustración al dibujo o imagen que adorna o documenta el texto de un libro. Ilustración viene del latín, lat. Ilustrare, de ilustrar, y sus que significa estampa, grabado o dibujo, estos adornan o documentan un libro. También puede ser un componente gráfico que complementa o realza un texto. Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres, y los mosaicos religiosos. Ilustrador Es un artista gráfico que se especializa en la mejora de la comunicación escrita por medio de representaciones visuales que corresponden al contenido del texto asociado. Los ilustradores contemporáneos se ganan la vida creando material gráfico para su uso en libros de niños, publicidad, periódicos, revistas y la web. Eduardo Villacis Sus obras se encuentran en los campos de la animación 2D y 3D, la ilustración, el arte secuencial conocido como cómico e historietista y la pintura. Biografía Es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, fue coordinador del Departamento de Artes Contemporáneas y actualmente coordina la subespecialización en ilustración y arte secuencial y dirige el Centro de Investigaciones Fantásticas, USFQ. Es el fundador del Día de San Violentín, un día de reflexión crítica contra la violencia y que se celebra cada 13 de febrero. Gracias a una beca Fulbrigg, obtuvo una maestría en artes visuales con énfasis en la pintura figurativa, ilustración y arte secuencial en la Universidad Estatal de California en Fullerton. Su obra y su pasión por la ilustración han inspirado a decenas de ilustradores nacionales, por no decir a la mayoría de los contemporáneos. Es un ávido impulsor de este arte, y no teme darse duro en contra de la crítica, inclusive en planos relativos al arte contemporáneo. Su obra ha obtenido algunos premios internacionales, entre los cuales está en el primer premio en el Festival de Animación Imagina en México, finalista en el concurso de abuso del poder de MTV Latino, mejor guión en el Festival de Cine y Vídeo en Rosario, Argentina y premio Vanguardia del Festival de Animación Animec, Quito Ecuador.